Compadre, 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 compadre Buen aplauso a los compadre, compadre que se hizo viral Compadre, yo quisiera saber Al verlo cantar así, tan, 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 tan dolido, tan, tan entrado en el tema, en la canción ¿Qué pasó? Y lo trató para la muchacha, lo dejó la novia ¿Qué pasó, mamá? A ver, 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 a ver Yo te aseguro de aquí, de aquí no sales sin novia, mamá A ver, a ver, a ver, a ver, hay muchas que quieran tener de pareja a un loco enamorado Levanten la mano Compadre Yo quisiera que con ese sentimiento que usted cantó Nos acompañarán esta noche Salen Salen ¡A ver, sirven Pero con sentimiento Con inmunde, compadre Imaginen que tiene aquí enfrente esa mujer Mala mujer que lo dejó, la abandonó Y le besas pasas. Alba, por lo que siempre es un error, y acercas todo, abusas de lo que sientes. Siempre en la vida, alguien siempre a quien las quiere. Conmigo a ti, y allá de amor no nos duele. Es que soy yo, con una media amada a ti. Una vez que acepto y te pierdo, y aunque ya, ya no me sustente. Una vez que acepto y te pierdo, y aunque ya, ya no me sustente. No puedo hablar de mi alma y de mi mente. No puedo hablar de mi alma y de mi alma y de mi alma y de mi alma. No puedo hablar de mi alma y de mi alma y de mi alma y de mi alma y de mi alma. ¡Escéniset! Por él, mi amor, me senté en mi corazón Por Dios, me estoy fregando Pero no tengo que irme La mañana que está contigo De ese clave de ayer Por él, mi amor, me senté en mi corazón Porque ya no presumo Si se da cuenta la gente Y yo revivo Que las divorcias de mis niños Que las divorcias de mis niños En mi corazón Cuenta el amor, señor Manuel El Loco enamorado Manuel Herrera El triste enamorado Quiero cambiar el nombre yo ¿Cómo le dijo usted, compadre? El Loco enamorado ¿Cómo te gustan las dos? El Loco enamorado ¡Ah, lo veo loco! Gracias, compadre Manuel Compadre, gracias De verdad que se agradece Se agradece cuando Vemos un video con gente Que recibe nuestra música así Con esa pasión, con esa infundia Con ese gusto, de verdad que No hacíamos más opciones de personas Para nada, absolutamente Nos da mucho gusto que esté hecho esto viral Que como Manuel Levera Pues, de cierta manera Que haya dado a conocer Más o menos de Mandra MS Por esa acción que hice, compadre Que yo le diría a usted, a toda su familia Ahí estamos, y no se trata Yo sé que el internet va a decir Ay, ¿por qué me invitan a quien se le quen? No se trata de buscar talento a los muchachos Se trata de divertirnos, de pasarla bonito Se trata de pasar un momento agradable Y agradecer a toda esa gente Que de una u otra manera Impulsa nuestra música, gracias